Esta semana con Don Danilo Montero, que ya lo tenemos vía Zoom, conversaremos sobre los fondos de inversión. Un tema importante y que vale la pena destacar aquí en TV Sur Noticias. Don Danilo, gusto en saludarlo y en primera instancia, para que la gente lo tenga claro en este momento, nuestros amigos y amigas televidentes, ¿qué son los fondos de inversión? Muy buenas tardes, Johan, y a todos los que nos siguen. Sí, cuando las personas nos preguntan aquí en la oficina, ¿en qué pueden invertir? Uno de los mecanismos, de los instrumentos más poderosos que hay a nivel mundial, no solo en Costa Rica, a nivel mundial, sobre todo para el ahorrante pequeño, son los fondos de inversión. Los fondos de inversión no son otra cosa que la suma de muchos participantes. Si yo me viera con 10 mil pesos, 15 mil pesos, 50 mil pesos para invertir, eso es muy poquito, eso es muy, muy poquito, tal vez mucho para mí, pero si yo me junto con 10 personas, ya somos 500 mil pesos. O si me sumo con 100 o con mil personas, ya esos son varios millones. Y entonces, ese es el principio con que funcionan los fondos de inversión. Es la reunión de la plata de muchas personas para invertir en un portafolio de inversiones, en un conjunto de títulos valores del cual, entre todos, somos dueños. Yo no soy dueño de uno en particular, de un título en particular, sino que soy dueño de un pedacito, de un pedazote, dependiendo de cuánto aporté en el total de ese portafolio de inversiones. Y con todo ese panorama, la pregunta es, ¿todos pueden accesar a ese tipo de fondos? Sí, en realidad sí, hay, bueno, hay algunos fondos diseñados solo para inversionistas muy grandes, pero son muy pocos, son muy pocos los fondos que hay de ese tipo. La mayor parte de los fondos de inversión en Costa Rica son fondos que están destinados a una variedad muy amplia de inversionistas, con una gran variedad de montos, y comenzando a veces en algo tan bajo como 100 dólares. De manera que entonces, para las personas, es relativamente sencillo participar en las inversiones que haría un gran inversionista, pero participar con poquito. Por ejemplo, ¿la oficina los recomienda, don Danilo? Absolutamente. La figura de los fondos de inversión está totalmente regulado por la Superintendencia de Valores y tiene una fortaleza adicional que tal vez abordemos en el siguiente capítulo, y es que en lugar de casarme yo con un título, y la suerte que le pueda pasar a uno con ese título, al participar en un fondo, participo en un montón de títulos, muy diversificado. Ese es un principio que tiene una gran fortaleza para el ahorrante. Perfecto, la próxima semana estaremos con un segundo capítulo de este tema de los fondos de inversión, un tema interesante que puede servir mucho también para su economía, gracias a don Danilo Montero, el director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompañó como todas las semanas aquí en TV Sur, Pérez Celedo.